que otra vez D'Artes y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es bastante difícil porque estoy muy cansada. Porque juegan a eso, juegan a cansarte. Para esto contrató al abogado más caro de Brasil. No es una manera de decir, de verdad, al más caro ya la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo que es conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil. Políticos, gente que busca impunidad, como está buscando D'Artes. Porque no quiere presentarse a la justicia.